Jueves de revelaciones poderosas y largas pero largas intervenciones. La Tremenda Corte Yo soy Ariana Suárez Yo Valeria Gómez Y yo Dana Bustamante, bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. Habló Mayra Salazar, la anticipada declaración de la Salazar más importante nos dejó algunas cosas de las cuales hablar. El Jabo fuera de contexto. Mila y dio una charla y se puso a hablar de burócratas, metiendo dedos en lugares. Dios mío, bendito Jesús del gran poder, Padre, Hijo del Espíritu Santo de los últimos días, Yahweh, Allah y Buda. Qué día hemos tenido y la audiencia con testimonio anticipado de Mayra Salazar se llevó todas las luces el día de hoy. Pero todo ha empezado bastante curioso. En la mañana primero nos tocó escuchar a Marcelo Lazo Saavedra, quien fuera compañero de celda de Norero. Primero diciendo cosas graciosas sobre todo personajes como describiéndolo así. ¿Usted lo vio físicamente al señor Kevin Prendez Vival? ¿Color de té? No sé, canela. No era blanco todo caso. Pero la potencia comenzó cuando Lazo Saavedra comenzó a hablar sobre políticos. Para ser más específicos, sobre Rafael Correo. Según el amigo de Norero, el mismísimo Mashi hacía videollamadas con Norero a través de la aplicación Trima, en la que Mashi se identificaba como RC o RC5. Según Lazo Saavedra, Norero y el Mashi hablaban sobre cómo liberar a Jorge Glass. El Mashi desde luego respondió en Twitter diciendo... Relativamente sencillo de derrumbar. Tienen el teléfono en el horero. Confirmen si ahí existe alguna llamada que haya hecho el usuario RC o RC5 de Trima. Bueno, aquí no les vamos a decir en qué creer. Es más, ni siquiera importaba realmente esta parte del chisme, sino la que viene a continuación. Así es, de la superestrella del día, la mismísima Mayra Carolina Salazar Merchan. La Salazar más importante llegó muy de mañana a la Corte Nacional donde le sacaron esta pintoresca foto. Pero a lo que vinimos, Mayra vino a aclarar las cosas y a dar nombres. Y lamentablemente dio un montón de nombres de personajes completamente desconocidos. Pero vamos a tratar de hacer un breve resumen, rapidito, con música de Mario Bros. de fondo para ir más rápido. Mayra entró por primera vez a una cárcel luego de que la mismísima Gloria Trevi le pidiera gestionar una entrada a la cárcel de mujeres. Ahí fue cuando Mayra conoció a la esposa de Rasquiña. Esto llevó a que conozca a otras personas y jueces truchos, jueces que tienen parejas en la farándula. Misma farándula que es dueña de la discoteca en La Garzota, que fue bombardeada. También confirmó que conoce a Daniel Salcedo desde 2013. Y también hasta dijo que Fabiola Gallardo lo quería conocer porque le parecía guapo. Fabiola Gallardo me insistía de forma personal que quería conocerlo porque le parecía guapo. En febrero del 2022, Johan Mafertán le escribe para una reunión en la presidencia. Y le dicen que la iban a contratar para que maneje la comunicación de la corte. Y le dicen que quien le va a pagar es Pablo Muentes. Después, a pedido de Pablo Muentes, a Wilman Terán, Salazar ingresó a trabajar en la función judicial. Le pidieron hacerse mano derecha de Fabiola Gallardo y convertirse en espía de Muentes. Muentes habría traficado con tierras expropiándose de forma ilegal de terrenos que antes eran de los hermanos Isaías y que fueron incautadas por el Estado. Aparte, entre las tierras expropiadas por Muentes, hay una en la que usó la justicia para meter presa a una mujer indígena de bajos recursos para poder hacerse dueño de esas tierras. ¡Ah, qué personaje! Pero vamos a lo más escalofriante. Mayra Salazar habló a detalle de lo que sabía sobre Pablo Muentes. Es más, se atrevió a decir que si le pasaba algo, la responsabilidad era totalmente del exasambleísta del Partido Social Cristiano. Y de esta manera también públicamente lo digo, que si a mí me llega a pasar algo, el único responsable es el señor Pablo Muentes Alarcón. Y obviamente habló sobre Fernando Villavicencio y cómo él había descubierto las presuntas ilegalidades de Muentes, lo que podría ser una motivación a lo que luego pasó con el excandidato presidencial. Pero no se hizo pública por Erick Ramírez, se hizo pública porque en este caso intervino el exasambleísta y excandidato a la presidencia de la República, el señor Fernando Villavicencio, quien públicamente denunció que Pablo Muentes Alarcón era traficante de tierras. Entre todos los detalles sobre la compra y venta obscena de jueces, Salazar mencionó a jueces, abogados y hasta al ex-suegro del presidente Novoa, quienes en su mayoría cobraban dinero y favores al lado de distintas decisiones judiciales. Pero más cosas ocurrieron porque Mayra decidió apelar a la empatía y, aunque no lo crean, pidió disculpas, muchachos. Aunque ustedes no lo crean y hasta soltó un par de lágrimas. Y pedir disculpas públicamente ante usted y ante todos los ecuatorianos que se encuentran conectados en esta diligencia. Porque sé que mis actuaciones no fueron las correctas. Lágrimas de cocodrilo. Pese a esto, viene la cereza en el pastel, el momento en el que hizo que todo esto apareciera el final de temporada de la ley y el orden. En un momento, Salazar fue consultada por la fiscal sobre una agenda que serían todos los operadores de Javier Jordán, acusado por narcotráfico. Usted, durante el desarrollo y el relato, ha indicado que una amiga ingresó, fue privada de la libertad, y que en un momento le entregó una agenda que contendría los contactos del ciudadano Javier Jordán. ¿Recuerda o conoce usted el nombre de aquella amiga? Sí, señor fiscal, esta amiga es la señora Carolina Jaume. ¿Qué relación tiene? Por favor, por favor, díganos expresiones, estamos en una diligencia. Dios mío, solo hay que escuchar el suspiro en la sala y ver cómo ese man se agarra a la boca para saber que esta noticia nos agarró desprevenidos a todos. ¡Qué completa locura! Pero desintoxiquémonos de la metástasis un rato y vamos afuera del país. Para ser más exactos, para hablar del Javo Milley. El presidente de Argentina estuvo dando charlas en algún lugar del mundo y decidió dar un ejemplo sobre por qué el Estado no debe existir. La cosa es que el ejemplo se puso raro. No necesitamos un burócrata metiendo el dedo en ningún lado porque en realidad ya saben dónde termina el dedo y más que el dedo termina siendo el brazo donde meten. Si tuvieran un negocio de vaselina estarían más felices festejando. Ayúdenos ustedes a estar menos confusos dando like, comentando y compartiendo este noticiero. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Y siempre tengan un amigo abogado así como este perrito. He vuelto yo el perrito abogado y vengo con artículos de la Constitución Perluna dedicados a estas fiestas patrias. Un gran abrazo, buen feriado y nos vemos el lunes. Nos vemos el fin de semana.